Buenas tardes compañeros y compañeros, bienvenidos a esta segunda semana cultural del Ateneo de Vallecas. Si el año pasado fue un éxito absoluto, este año lo estamos superando. Una semana en la que los protagonistas de nuestra vida social y política vienen a nuestro barrio, a nuestro Ateneo, a dialogar con nuestros vecinos y vecinas. Hoy contamos con una conferenciante de lujo, Elena Cortés. Muchas gracias Elena por aceptar nuestra invitación. Ella nació en Priego, Córdoba. Es licenciada en Sociología por la UNED, Secretaria de Política Institucional de Izquierda Unida, miembro del Comité Central del PCA, edil del Ayuntamiento de Córdoba de 2003 a 2011, portavoz de la Diputación y lo que me deje en el cintero, pues tú ya no sé. Entra en política con motivo del desencanto que produce en la izquierda la política conservadora y pactista, cobarde y burguesa del gobierno de Felipe González. Se afilia a las juventudes comunistas tras las luchas estudiantiles contra la guerra de Irak de 1991. Dicen de Elena que empezó a hacerse famosa a raíz de su frase, a llevarse un carro de comida por valor de 200 euros, no se le puede llamar robo cuando se van a dar a los bancos miles de millones de euros, apoyando las acciones del SAT y de su compañero de Izquierda Unida, Juan Manuel Sánchez Gordillo. Pero si hay un campo en el que Elena Cortés destaca de una manera brillante es en su lucha contra los desahucios. Es por ello que en la Junta se la empieza a llamar la consejera del 15M. Otros la consideran la más enroja, la más heterodoxa de la coalición, representante de la aladura de Izquierda Unida. Elena Cortés enlaza con las nuevas corrientes alternativas por su carácter asambleario, su compromiso con la lucha antidesahucios y con las mareas en general. Elena redujo a la mitad el número de altos directivos y direcciones de área. Elena eliminó privilegios como las cesantías de cargos intermedios. Elena ha banderado la lucha por evitar que cientos de familias sean expulsadas de sus viviendas. Cerca de mil familias han acudido a los centros del programa Andaluz en defensa de la vivienda. Elena ha pedido al Gobierno protección para los autónomos en riesgos de desahucio. No le molesta que la llamen la consejera Roja. Lo lleva a gala. Ha sido de los tres consejeros de su formación la más ortodoxa en el alo izquierdista. Y luego hay gente que también habla cosas malas de ti. Luego diremos quién es. Dicen, entusiasta del mar y del nadar, al parecer sin guardar la ropa. Hace un decreto expropiatorio para combatir los desahucios mientras su consejería, que ha desahuciado este año a 23 andaluces, queda exenta de las expropiaciones aunque tenga viviendas vacías. Practica el vale todo contra el PP. Este PSOE ya descompuesto por un maniatado griñán debería tomar nota porque para la Candelaria en el poder solo puede quedar uno. Eres muy mala para ellos. ¿Qué tienes que decir de todo esto que dice la prensa? Esto era los voceras estos de… PP. PP. De no, no, de eso que está más a la derecha del PP. De libertad digital. De eso, de libertad digital y de… Yo no iba a acordar el nombre porque intento olvidarlos y borrarlos de mi mente. Bueno, pues eso. Aclaremos un poquito lo que me falte y esto. Bueno, pues nada, nos falta nada. En primer lugar, yo quería agradecer al Ateneo Republicano de Vallecas la primera vez que estoy en Vallecas, no la primera vez que estoy en Madrid, aunque ya me han aclarado que Vallecas y Madrid puede ser que no sean exactamente lo mismo. Así que agradeceros que me hayáis invitado, daros la enhorabuena por la Semana Cultural y sobre todo por este centro extraordinario que, bueno, forma parte de la vida política, social, de las luchas y de la movilización de Vallecas. Y, bueno, pues eso es parte de un reflejo de la política de Izquierda Unida y del Partido Comunista de Andalucía. Los medios de comunicación muchas veces tratan de etiquetar y de personalizar las cosas, la política. Todo lo que Izquierda Unida llevó a cabo en la Consejería de Fomento y Vivienda lo llevó a cabo con unos protagonismos colectivos, con un programa claro, íbamos a… éramos Gobierno andaluz para cambiar las cosas, no para gestionar, para cambiar la política y para, en la medida de lo posible, ponerla al servicio del pueblo trabajador andaluz. Así que todo eso y algunas cosas más lo hicimos hombres y mujeres de Izquierda Unida, conectando, tratando de conectar la movilización en defensa del derecho humano a la vivienda y el derecho a la ciudad con un Gobierno que tenía que romper la neutralidad y ponerse del lado de la gente para cambiar las cosas. Estupendo. Pues ahora en el formato que tenemos hoy, o tenemos esta semana, ahora después de una pequeñita pausa, creemos, para los comerciales, para tanto la radio como la televisión que transmiten en directo, luego los compañeros y compañeras podrán preguntarte y Elena con mucho gusto responderá. Yo quería decir algo más, que me gustaría que esta semana y este día diéramos dos patadas. Una sería en el culo de José Joaquín Peña Rubia, senador del PP y de todos estos sinvergüenzas del PP que dicen que ya no quedan tumbas por descubrir y que Lorca debe estar perdido por España, Dios sabe dónde. Y una patada en la puerta de la cárcel donde tienen a nuestro compañero y vecino, Alfon, bueno, encarcelado después de una operación policial tramposa, brutal y sucia. Creo que por esto, yo si la televisión no me lo dice, el contrario, en la radio, podríamos empezar ya a ver el turno de palabra de los compañeros y compañeras y paramos en cuanto haya que hacer los comerciales. Entonces, ¿preguntas? Buenas tardes, me llamo Pepe. Dos preguntas. Una es sobre el tema de gasseguromarchas, ¿no? Que desde mi punto de vista no es que sea un fracaso, pero deja mucho que desear. Creo que hay poco compromiso o eso parece o puede pensar la ciudadanía, ¿no? Con la que está cayendo aquí en toda Europa, en todo el mundo. Es triste ver la poca coordinación que hay entre organizaciones, partidos políticos, izquierdas, para defender a los hogueros. Porque si estamos en donde estamos, es para defender a toda la clase hoguera. Y parece ser que si no vamos con nuestra bandera, de nuestras siglas, de partido, de lo que sea, es como que no podemos tener una unidad más allá de la bandera o de lo personal, personal de grupo, ¿no? De subconjunto, eso es una. Y dos, es el tema de lo que está pasando, me refiero con todos los recordes aquí en España, de repente, yo tengo la sensación, sé que soy un verso suelto, ¿no? Diga, pregúntale sobre España. Es de que si no estamos haciendo la campaña al PP y a Ciudadanos, con, digamos, cada vez que cogemos un micro, hablar más de banderas y nacionalismos que de los problemas reales de la ciudadanía, por parte de las izquierdas, de las distintas izquierdas que hay en la peli en Sudamérica. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente, las marchas por la dignidad, que hace muy poco conseguimos poner a un millón de personas en Madrid, son el ejemplo, yo creo, de cómo debemos de tener una visión global de las luchas, ¿no? Frente a otros movimientos, las marchas por la dignidad situaban pan, trabajo, techo y dignidad como un elemento de clase evidente, ante una desigualdad de clase y también con la… trataban de unir esa desigualdad de género porque tanto el pan como el trabajo como el techo tienen también el rostro femenino, ¿no? De las luchas de las mujeres por conseguir una sociedad distinta a la que tenemos. Es cierto que de un tiempo a esta parte podemos decir en torno a abril, junio del año 2014 parece que hay un parón en seco del conflicto social, ¿no? De la movilización, salvo algunos elementos muy importantes que tienen que ver con conflictos laborales, ¿no? Aquí en Madrid habéis vivido algunos y además hemos ganado, ¿no? Ese conflicto. Las marchas por la dignidad que han tenido distintos momentos después de ese gran éxito en Madrid con un millón de personas, bueno, pues parece que de un tiempo a esta parte va a valer con que a través de nuestro voto, ¿no? El Partido Popular se vaya para que las cosas cambien. Desde Izquierda Unida de Andalucía y desde el Partido Comunista de Andalucía y desde el Partido Comunista de España consideramos que esas marchas hay que alimentarlas y que hay que formar parte de esas marchas, ser ese conflicto social que permita disputar el poder a aquellos que ahora mismo lo detentan. Y eso se tiene que hacer, vamos, no que se tenga que hacer, ¿no? Eso cuando organizamos las marchas y cuando tratamos de que ahí confluyan distintas luchas parciales en una lucha global, ¿eh? Con ese pan, trabajo, techo y dignidad, pues hay que reconocer a las distintas culturas políticas que forman parte de eso, ¿no? Eso no nos resta, sino que suma. Y por supuesto, bueno, pues entender esa pluralidad a la hora de la organización de las marchas. El próximo día 22 de octubre vuelven las marchas a la calle, ha habido toda una serie de acciones puntuales y lo que nos estamos jugando con esas marchas o con reavivar el conflicto social es que es la única manera de que efectivamente podamos disputar el poder a aquellos que ahora mismo lo detentan. Tener el gobierno de Madrid o tener el gobierno, una parte del gobierno de Andalucía, no significa tener el poder. Construir ese poder popular y yo creo que las marchas son uno, el mayor ejemplo que hemos vivido en los últimos años es la capacidad que tengamos de construir poder popular porque el enemigo que tenemos enfrente es verdaderamente poderoso y además hábil, ¿no? Cuando ha leído que había una situación de conflicto social, de organización, pues efectivamente leyendo ese escenario ha modificado, ha hecho cambios que ha hecho que la movilización social desde esa globalidad haya bajado un poco. Y también hay que tener en cuenta, y con esto termino esa primera pregunta, que en estos años, desde el 2010 hasta aquí, ha habido modificaciones en el marco jurídico y político que tratan de disciplinar a la fuerza de trabajo, a los trabajadores y a las trabajadoras contra el conflicto social, contra la movilización social. El compañero ponía el ejemplo de Alfón, ¿no? Podemos poner el ejemplo de la ley Mordaza. También en cómo se han debilitado instituciones que representaban y que defendían al pueblo trabajador. Con lo cual, también tenemos que aprender, ¿no? En este cambio, en esta precariedad y en esta, ¿no? Mañana estás en la calle, a cómo el pueblo trabajador nos organizamos, nos defendemos en una situación tan dura como la que estamos viviendo, ¿no? Habrá que repensar y darle vueltas a eso. Y con respecto a la segunda pregunta, efectivamente, cuando... ¿Le respondemos después la segunda pregunta? Ah, extraordinario. Porque están los compañeros pidiendo ya paso. Vale. Para ese momentito. Enseguida volvemos. No recuerdo cuándo nos conocimos, pero sí cuándo nos dejamos de ver. Aprendí a combatir, a que pesa más el valor del compromiso que el de la adversidad. A que renacer es la respuesta a no morir. Buenas tardes. Seguimos hablando con Elena Cortés, que nos responde a la segunda pregunta que nos hacía el compañero. Sí, con una cuestión que se me había olvidado, ¿no? Él hablaba de la capacidad de coordinación de las euromarchas. Pues, efectivamente, ahí tendremos que seguir profundizando en capacidad de organización. Y yo no comparto, no estoy del todo de acuerdo en que no respetemos esa pluralidad de las organizaciones políticas, sindicales, sociales, culturales, que pueden formar parte de las marchas. Y creo que la visualización de eso no lo veo como egos, sino como la cultura, la tradición o la innovación que cada organización aporta a esas marchas. Yo lo veo más como una pluralidad y como que la política o la cultura o las acciones de vecinos deben de formar parte indisolublemente de esas marchas. El que perdamos eso es como si la política, con toda la diversidad que tiene, no fuera la herramienta que nos va a permitir cambiar la situación tan dura que vivimos. Y, bueno, pues una expresión de eso son las marchas por la dignidad y el intento de coordinar esas euromarchas con los países de Europa, con los pueblos de Europa. Y en cuanto a la segunda pregunta, bueno, yo creo que efectivamente cuando se pone en el centro de la discusión ciudadana, de la discusión política, las banderas, en el sentido del nacionalismo o del sentido de la unidad de España, que ahora está, bueno, que lleva el PP tanto tiempo con eso, lo que se está escondiendo detrás es los problemas de la clase trabajadora, del pueblo trabajador, de las clases populares. Los problemas, pues son la falta de financiación y la privatización de los servicios públicos, la precariedad, el desempleo, la violencia ejercida sobre las mujeres. Bueno, eso es lo que, ¿no?, lo que en todos los pueblos de España y en todos los pueblos del sur de Europa y del centro de Europa está ocurriendo, ¿no? Entonces, disfrazar eso que es los problemas de la vida cotidiana de la gente con otras cosas tiene poco que ver, ¿no? Del resultado, por ejemplo, de las elecciones catalanas, ¿no?, donde ha habido algún intento, ¿no?, algún elemento clave en ese sentido, bueno, yo extraigo como conclusión que un presidente de derechas, ¿no?, que ahora mismo es presidente, quiere volver a ser presidente de derechas, que ha hecho barbaridades de recortes, de privatización de servicios públicos en Cataluña y que el primer partido de la oposición es de derechas. Luego, bueno, pues habrá que intentar sacar conclusiones, consecuencias de cómo se debe de poner en el primer plano un programa de izquierda anticapitalista, feminista y que se hable de los problemas que tiene la inmensa mayoría del pueblo trabajador, andaluz, catalán, madrileño, extremeño o gallego, ¿no? Y es que estamos cruzados por esta salida antidemocrática y criminal que el neoliberalismo le quiere dar a la crisis. Bueno, bueno, primero saludar exclusivamente a Irina Cortés por esta deferencia de venir aquí a los amigos republicanos y, en concreto, a este distrito de Vallecas, digno de la lucha antiprescista. Dicho esto, quiero decir... Que hoy ingresé en el Partido Comunista de España en el 1960. En el 1964 fue mi primera vez en misión y en el 1971 la segunda. En total estuve como preso político antipranquista tres años y medio en Calabanchel. Allí conocí a algunos compañeros del proceso miluno de Andalucía. Actualmente soy militante de Izquierda Unida y soy miembro de la Plataforma por la recuperación de la memoria histórica y contra la impunidad del franquismo. Mi compañera también es militante y miembro de la Plataforma. Hoy ella está en Sol porque todos los jueves nos reunimos en Sol reivindicando verdad, justicia y reparación, entre otras reivindicaciones. Hacemos un boletín todas las semanas y he traído aquí un boletín donde se recoge, por ejemplo, voy a darle lectura... Pero compañero, ¿tenés alguna pregunta para Elena concreta? Lo digo porque hay varias... Está relacionada. Estupendo, estupendo. Está relacionada. Dice, memoria democrática de Andalucía. El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de memoria democrática de Andalucía. Nosotros, la pregunta que le hago en concreto es decir, ¿en qué se diferencia dicho ante proyecto de ley con la que hizo Zapatero a través de la Real Academia de la Lengua, a través de su ministro entonces Gabilono? Era actual ministro y sabéis que sacó una memoria nefasta, totalmente franquista. Entonces, mi pregunta insisto, y repito, ¿en qué se diferencia la ley de la memoria democrática de Andalucía con la que hizo Zapatero? Gracias, Gabilono. Gracias. Bueno, pues gracias al camarada. Por ejemplo, es un ejemplo de esa tradición de lucha antifranquista, antifascista, de una cultura y de una lucha de combate extraordinaria, ¿no? Bueno, pues que es parte de la gran riqueza que tenemos, ¿no? La ley de memoria democrática que el compañero Diego Valdera, el equipo que tenía en la consejería y mucha gente de las organizaciones de memoria democrática, de memoria histórica, tiene dos elementos claves. La primera es que fuerza hasta el límite las competencias del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Vosotros sabéis que Andalucía consiguió un estatuto por el 151, cuando en Madrid habían hecho otro diseño de la arquitectura del Estado, en unas manifestaciones históricas extraordinarias en el año 77. Y conseguimos un estatuto de autonomía con el máximo techo competencial de autogobierno. El pueblo andaluz, como pueblo, conquistó esa autonomía en la calle con movilizaciones. Luego, lo primero es que tenemos un gran estatuto conseguido por las luchas del pueblo trabajador andaluz y que esa ley fuerza hasta el límite ese estatuto. Y la segunda es que la ley está basada en la verdad, justicia y reparación. Es decir, la verdad de lo que ocurrió, la justicia y la reparación para con las víctimas. Esos son los pilares que componen toda una ley de memoria democrática, que es ahora mismo, que ahora la va a debatir el Parlamento de Andalucía, bueno, pues la más avanzada, por supuesto que la de Zapatero, que no tenía esa verdad, justicia y reparación, y que entra desde el ámbito educativo hasta la reparación de las víctimas con la expropiación de fosas comunes para abrir las fosas comunes y ponerlas en conocimiento de la justicia, porque parte de esa verdad, justicia y reparación es poner en conocimiento de la justicia que lo que hubo aquí fueron crímenes de lesa humanidad contra un pueblo que estaba, bueno, inerme ante un genocida, ¿no? Ante un gobierno genocida y ante una dictadura verdaderamente genocida como la que vivimos. Así que esas son las dos características que tiene la ley de memoria democrática hecha por el equipo de Izquierda Unida, en ese caso liderado por Diego Valdera. Estupendo. El compañero. Sí, no, no, porque es para la televisión y la radio. Sí, ahora, no, es una articulación, si estoy equivocado, tú me lo dedicas. Vamos a ver, cuando se hace un acto, el ponente hace su análisis, hace su análisis de la exposición de lo que tenga que tener. Y una vez el ponente hecho su análisis, después viene la intervención. Pero claro, si dais la palabra con la ayuda, sin antes hacer tu análisis de intervención, me da la impresión que estamos empezando la casa con el tejado. No sé si me estoy explicando. Sí, si no es rectificado. Es decir, cuando se hace un acto, viene una persona a la que tenga que venir, hace su exposición, hace su análisis de intervención. Y una vez terminado la análisis de intervención, posteriormente viene el tubo de palabras. Y es que aquí creo que se ha hecho al revés. Antes de hacer tu análisis de exposición políticamente, ha visto la palabra. Entonces, yo, a mi criterio, no parece ser que lo digo. Bueno, debe de ser un error mío. Lo siento si ha sido así. Pensaba que ya le había hecho ese análisis, pero bueno. Yo quería, pero bueno. Si ayuda en algo, yo querría preguntarle a Elena cuál ha sido su trabajo y su lucha en la Junta. Desahucios y todo por lo que se te ha caracterizado, vamos, por lo que te conocemos. Bueno, pues, si queréis cuento brevemente en qué consistió los cambios que produjimos en el Gobierno andaluz en los dos años y ocho meses en los que Izquierda Unida formó parte del Gobierno de Andalucía. Como se veía, una de las consejerías que nos tocó gobernar fue la Consejería de Fomento y Vivienda. Curiosamente, una consejería, la consejería por excelencia, que había producido materialmente, con ingentes cantidades de dinero, las dos burbujas que nos han traído a la situación en la que estamos. El análisis que nosotros hacíamos y que hacemos es que hubo una alianza del bipartidismo español con el capitalismo inmobiliario que provocó convertir un derecho humano, la vivienda, en una mercancía, con una suerte de estafa, de engaño, de corrupción popolítica, puesto que ya en tiempos de Franco, sabéis que había un ministro que decía que prefería un país de propietarios a un país de proletarios y este Estado, el Estado español, que durante una buena parte del siglo XX la inmensa mayoría de la población vivía en alquiler, pues de repente inocularon que la única manera de tener acceso a un derecho como el derecho a la vivienda era a través de la propiedad. El bipartidismo español hizo una alianza con el capitalismo inmobiliario que provocó eso y que además, como sabéis, dinamitaron la banca pública, con lo cual pusieron a la inmensa mayoría de la población en manos de la banca privada a la hora de hacer hipoteca con los resultados que todos conocemos, porque además durante 20 años los distintos gobiernos no aplicaron directivas comunitarias en contra de las cláusulas suelo. Lo que hubo fue, por tanto, una mercantilización de la vivienda y lo que conocemos como la burbuja inmobiliaria. Y es que dentro de la Dirección Europea del Trabajo, pues aquí había lo que se llama como el sector de la construcción o el sector inmobiliario, la construcción de millones de viviendas en el territorio español. Al mismo tiempo que se provocaba esa burbuja, la burbuja inmobiliaria, se provocaba otra que es la otra cara de la moneda, que es la burbuja de las infraestructuras innecesarias. Miles de kilómetros de autovías, aeropuertos, etcétera, 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 que pueblan nuestro país. Una burbuja y la otra burbuja van indisolublemente unidas, tienen que ver con el asalto al territorio y con ese asalto al territorio puesto al servicio de la oligarquía financiera del capital. Nosotros lo que planteábamos en la Consejería de Fomento y Vivienda es que había que cambiar de raíz esas políticas y que frente a gobiernos que habían provocado esa inmensa estafa, Izquierda Unida tenía que dar respuesta a cómo desde un gobierno andaluz se podía poner el derecho a la vivienda y cómo se podía plantear, bueno, pues que un gobierno debe de hacer política que forma parte de las movilizaciones, de las reivindicaciones del pueblo trabajador. En el momento en el que nosotros entramos a gobernar, en Andalucía se habían producido más de 80.000 desahucios con un partido socialista como en el resto del país mirando para otro lado y había infinidad de carreteras a medio hacer porque se había acabado ese dinero. Nosotros hicimos fundamentalmente dos cosas que ejemplifican una buena parte de lo que hicimos. La primera es desarrollar el derecho a la ciudad. ¿El derecho a la ciudad qué significa? Que en la ciudad no puede haber viviendas vacías. No es posible. Que las viviendas vacías de una ciudad son las caries de una ciudad. Que el Censo de Vivienda y Suelo dice que en España hay entre un millón a tres millones de viviendas vacías, más de tres millones de viviendas vacías, perdón. Y que en Andalucía había 700.000 viviendas deshabitadas, la inmensa mayoría en manos de las entidades financieras. Pues desarrollamos ese derecho a la ciudad con dos instrumentos. El primer instrumento fue el decreto ley para asegurar la función social de la vivienda, que planteaba que tener una vivienda deshabitada era un incumplimiento de la función social de la vivienda, de la propiedad que reconoce la Constitución. Por lo tanto, definimos que es una vivienda deshabitada y establecemos sanciones a las personas jurídicas que durante un año mantuviesen la vivienda deshabitada. El objetivo era que esas viviendas pasasen masivamente al alquiler y no en manos de la banca cerrada o en bancos de la SOCIMI, que ya sabéis que son empresas de inversión, pues que tratan de, con fondos buitres, de mercadear con el derecho humano a la vivienda. Establecíamos, además, que la comunidad autónoma de Andalucía iba a hacer un inventario del parque residencial de Andalucía, porque aunque parezca increíble, a pesar de que la vivienda es un derecho, en Andalucía, como en el resto del Estado, no conocemos cuántas viviendas hay, en qué situación se encuentran, si necesitan rehabilitación o no, en qué años se construyeron o no. Y, sin embargo, sí sabemos, a través de la inspección técnica de vehículos, cuántos vehículos hay y en qué situación están. Parece que tener un coche no es un derecho, pero una vivienda sí. Entonces, desarrollamos un inventario del parque residencial para saber cuántas viviendas hay en Andalucía, dónde están, cuáles son infraviviendas y cuáles están deshabitadas, con el objetivo de esa sanción a las personas jurídicas. Y establecimos, puesto que en ese momento el Partido Popular se había cargado la iniciativa legislativa popular de la acción en pago y la paralización de los desahucios en el Congreso, a través de la ley de expropiación forzosa, una expropiación temporal del uso a la banca que desahuciara a familias que estaban en riesgo de exclusión social. Eso significaba que la comunidad autónoma, ante la expropiación, y ya la persona dejaba de ser la propietaria de esa vivienda, declaraba la utilidad social de que esa familia se mantuviera en la vivienda, expropiaba el uso temporal de la vivienda durante tres años y le pagábamos al banco o a la entidad financiera, o a la entidad gestora de activos, el uso de esa vivienda. Eso significaba aproximadamente el 3% del precio de remate en un año. Con lo cual, estábamos viendo la diferencia entre el valor de uso y el valor de cambio de una vivienda. El objetivo era proteger a las familias trabajadoras en un proceso de desahucio. Nos dio tiempo a expropiar una vivienda, porque el Partido Popular interpuso un recurso, pero en el tiempo en el que estuvo en vigor el decreto ley y luego la ley, esa ley era efectiva para paralizar todos los desahucios. ¿Por qué? Porque esa ley le daba poder a la gente. Era la primera vez que la gente se podía ir con una ley debajo del brazo a decirle a la banca, como tú inicias un expediente de desahucio, el Gobierno andaluz te va a expropiar temporalmente la vivienda. Y como mantenga la vivienda vacía, el Gobierno andaluz te va a sancionar por mantener esa vivienda vacía. Luego es una ley que prevenía todos los desahucios, puesto que la banca entendió que por primera vez había un Gobierno que había legislado en favor de la gente. Elena, hemos de cortar un poquito porque ya llega la segunda parte, se acaba la segunda parte de esta exposición, de este debate. ¡Muchas ganas tener de contar! ¡Muchas ganas tener de contar! Esperanza perdida está. Por favor, tú pagas. Gran antena queremos comprar. Manitú, manitú, el goceo lo pones tú. Bueno, seguimos con esta fantástica jornada y en la tercera parte recibiremos las preguntas de las redes sociales. Antes de ello, y porque no querría de ninguna de las maneras que se me olvidara, se nos olvidara, compañeros, yo creo que hoy hay que rendir un homenaje a un compañero fallecido, a Jordi Miralles, de Vicente Bárbara Cataluña Osberts, a Esquerra Unida y Alternativa, que ha fallecido en Casa del Perse, en Barcelona, con 53 años. Era el comunista cartero, un compañero que fue cartero, luego estuvo ejerciendo política y volvió cuando acabó sus dos años de carrera, volvió otra vez a trabajar de cartero. Y ahora estaba en el ayuntamiento de las redes sociales, que habían ganado esas últimas elecciones. No sé, si queréis un aplauso, un silencio, un... Un minuto de silencio, un minuto de silencio. ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Viva! Bueno, sé que para la televisión y para la radio esto es terrible, pero creo que se merecía. Elena, nos pregunta Libertad Ilich, ¿cómo está la situación en Andalucía ahora mismo? ¿Se está trabajando en candidaturas de Unidad Popular para el 20 de diciembre? Pues sí, estamos trabajando en candidatura electoral para el 20 de diciembre, en el espacio Ahora en Común. Tenemos primarias la semana que viene, en cada una de las ocho provincias que tiene Andalucía. Y, bueno, un espacio de confluencia para las elecciones, donde tratamos de hacer un programa rupturista, de izquierda, feminista, pacifista. Ya sabéis que tenemos próximamente en España y en Andalucía las mayores maniobras de la OTAN desde el año 1947. Y, bueno, tejiendo alianzas con gente diversa que se mantiene en ese espacio de Ahora en Común y tendremos las primarias la semana que viene. Así que sí, estamos en ese proceso que tiene que tener una primera parte, ¿no?, que es el 20 de diciembre. Y otra segunda parte muy importante es cómo vamos a parar a partir del 21, del 22, del 23, enero, febrero, marzo, el objetivo que tiene la gran coalición y el capital en este país, ¿no?, que ya lo dicen, aunque sin decirlo, que es cambiar la Constitución y volver a hacer 30 años de restauración monárquica, corrupta, en un sistema capitalista corrupto, pues 30 años más de régimen, ¿no? Así que nuestro objetivo como pueblo andaluz es formar parte de ese espacio que es Ahora en Común, como Izquierda Unida, con diversidad de colectivos y de organizaciones y de personas a nivel individual y alzar la voz del pueblo andaluz frente a esa hoja, ¿no?, a ese objetivo que se han planteado algunos que se las prometen muy felices a partir del 22 de diciembre. Arroba Anguitista nos hace dos preguntas. Si te hago primero una y luego otra. Tengamos en cuenta, sin caso, el tiempo que nos queda. Ah, tenemos, tenemos, perfecto. Entonces dice, hola Elena, ¿crees que Izquierda Unida se ha dejado de su idea fundacional y, por tanto, debe refuntarse con esos mismos principios? Bueno, yo creo que Izquierda Unida nace como un espacio de confluencia para ser un movimiento político y social donde a través de la elaboración programática, es decir, de la alternativa a lo que había, ¿no? Yo recuerdo que lo que planteábamos cuando yo empecé a militar en Izquierda Unida es la pregunta que nos hacíamos en la área de elaboración colectiva, que yo estaba en el área de juventud, era qué haríamos nosotros al día siguiente de gobernar, ¿no? Y a partir de ahí tratábamos de hacer un espacio de confluencia desde el programa, desde la izquierda y desde ser un movimiento político y social. Hay muchas cosas que mejorar, ¿no? Porque de aquí ha pasado mucho tiempo, han pasado algunos años, algunas décadas ya y es necesario, bueno, pues cambiar el que no seamos un partido político clásico al uso, el que efectivamente, bueno, pues seamos un espacio de convergencia programática y de capacidad de unir desde el programa y desde la izquierda a un montón de gente plural y diversa, ¿no? Así que hay que resetear varias cosas, ¿no? Para que efectivamente el instrumento sea el que queremos los hombres y mujeres que meditamos en el partido y que meditamos en Izquierda Unida. Estupendo. Y aquí te están, también nos preguntas, ¿nos puedes contar en qué consistía exactamente la ley anti-desautos y por qué el Tribunal Constitucional lo echó abajo? Bueno, pues eso es lo que estaba antes, ¿no?, de ir a ese momento de publicidad. Consistía en eso, en defender el derecho a la ciudad, en que no hubiera vivienda deshabitada en Andalucía, en sancionar a las personas jurídicas que mantuvieran vivienda vacía por no cumplimiento de la función social de la propiedad y la expropiación temporal del uso. El Tribunal Constitucional lo paralizó cautelarmente, porque el Tribunal Constitucional de un presidente que ha milita en el Partido Popular no iba a permitir que en Andalucía, desde Andalucía, pudiésemos dar el ejemplo de que había alternativa a lo que machaconamente, ahora con el discurso de la recuperación, PP y PSOE dicen que no hay alternativa a este neoliberalismo. Pues por eso paralizaron la ley, porque era el ejemplo de que un gobierno puede romper la neutralidad, ponerse a favor de la gente y tratar de resolver una situación muy complicada. Igual ocurrió con el caso de la corrala, que no sé si conocéis, de unas mujeres que ocuparon un edificio de una banca de Ibercaja. Ahí, desde la consejería, estuvimos en todo momento tratando de que efectivamente estas mujeres tenían derecho a la vivienda. Lo conseguimos, ganamos. Y ahora, que están siendo los juicios, las primeras sentencias están saliendo absolutorias. Y, curiosamente, la propiedad de la corrala, la Ibercaja, ha retirado la denuncia, la demanda, y es el Ministerio Fiscal el que mantiene la pena, la petición de multa a personas que ocuparon una vivienda, fundamentalmente mujeres, porque no tenían otra opción. Y, pues, para defender el derecho a la vivienda, ocuparon la corrala. Y el primer juicio ha salido ya a solutónio. Pues, quizás, para finalizar, me gustaría hacer una última pregunta. La derecha se escandaliza con los casos de corrupción que ocurren en los partidos de izquierda. Pero yo creo que es un escándalo que es totalmente falso, es totalmente paniseo. Somos nosotros los reales escandalizados cuando ocurre eso en nuestras filas, en nuestros partidos y en nuestros movimientos de izquierda. ¿Qué creen era que podíamos hacer en contra de esos sinvergüenzas? Bueno, pues, la corrupción nosotros decimos que forma parte del sistema capitalista, ¿no? Del modo de producción capitalista es corrupto. Y hay que combatirlo. Y hay que dar una… hay que politizar, ¿no?, a la mayoría de la población que se indigna con la corrupción. ¿Esto qué significa? Pues que, efectivamente, vivimos en un sistema que es corrupto y que hay gente que se corrompe, ¿no? Frente a esto de la corrupción, sabéis que PP y PSOE, seguramente alguno otro más, están vendiendo la ley de transparencia, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es que cuando hay gente que se corrompe, hay algunos que los ha corrompido, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, son las dos caras de la misma moneda. Nos venden la ley de transparencia. Y lo que nos dicen es que la mayoría de la población va a tener acceso a saber en qué se gasta el dinero, ¿no? En qué se gasta el dinero, ¿no? Las cosas ya, con transparencia, pues ya no va a haber corrupción. ¿Qué decimos desde el Partido de Izquierda Unida? Que la alternativa a la corrupción es la ley de participación ciudadana. Que la alternativa a la corrupción es el control social de los servicios públicos. Que la alternativa a la corrupción es la rendición de cuentas. Que la alternativa a la corrupción es la revocación de los cargos. Que la alternativa a la corrupción son las consultas populares. Es decir, que la alternativa a la corrupción no es que la gente sepa a dónde va el dinero, que tampoco es así, que tampoco se sabe con la ley de transparencia, sino que la gente decida a dónde va el dinero, ¿no? Que decidamos si vamos a gastar el dinero en conciertos educativos con la privada o decidamos si el dinero va a ir a más escuela pública, ¿no? Que decidamos a dónde va el dinero. Así que la manera de combatir la corrupción es con poder popular, desde el punto de vista de la ciudadanía, que la mayoría social trabajadora decida a dónde ahí tiene que ir el dinero. En este sentido, hay algunas experiencias que tienen que ver con los presupuestos participativos, ¿no? En Sevilla se pusieron en marcha, en Córdoba también, que es que la gente sabe de dónde están los ingresos, de cuáles son los ingresos y decide una parte importante del presupuesto a dónde tienen que ir. Bueno, pues la mejor manera de combatir la corrupción es el control social de las políticas públicas, tanto externas en los gobiernos, que es lo que estamos viendo, e internas, pues lógicamente, echar a que es un corrupto, lógicamente, ¿no? Porque esto no se puede tolerar. Estamos de a gusto. Estamos de a gusto contigo y tenemos más tiempo. Así que vamos a ceder la palabra a otro compañero. ¿Y nos da tiempo de otra intervención más? Yo quería decirte más que tres cosas. Esto viene de cómo se montó el ingrao, el de la CIA y el otro en el 76 años. Bien, porque yo no me estoy dando una pregunta. ¿Dónde están los jueces y el fiscal del juicio de 1975 contra el fraude y contra el... Aquello fue un juicio súper legal, o alguno de las defensas, aquello fue el no va más. Algunos en el supremo, otros en el premio, por ejemplo, el bigote es ese que hizo el arreglo con su majestad para decir que el golpe, ¿qué golpe? El golpe, aquí no hay golpe en el Estado. Aquí el único golpe en el Estado es el que quedan los yaquis. Y entonces nosotros, bueno, ya lo hemos vendido ahora otra vez, pero vendido en la ciudad, morón y rota, ¿no? Bueno, estamos vendidos nosotros también, claro. Pero ese es lo primero. Segundo, dice que los sindicatos se han perdido el prestigio. El Estado, si los de grandes sindicatos, de aquella época, 100 titróleos. ¿Cómo no se van a perder el prestigio si se han perdido? Porque limpia Santiago Álvarez, el que paga, mata. Ya, esto lo se ha perdido todo. O sea, me da unos sueldos, unos edificios que te cagas. Pues claro, los damas miran aquello y te pones, ¿pa' dónde voy? Porque tú miras otro saborito, te hablo de los de Milun, te lo pides. Pues te cagas. Y así nos va el club negro. Pero Alfonso tiene la desgracia de que es de Vallecas. Si fuera de la castellana, por lo que vos, se va a estar en el cacero, chaval. Y le voy a poner un simple, simple. Sí, sí, sí. Había un jugador de fútbol que se llamaba Hugo Sánchez. Pues, cogió en un partido aquí de Bernabéu, le escupió a Naneto. Expulsaron a Naneto y yo siguió a Cuba. Se rubiró y vino para el rato. Corruí y Mateos, el presidente. Bueno, se pensaba que estaba la castellana. Y hacía la de los de. Cada tres partidos se expulsaba hasta que lo pudiera escuchar. La sociedad está montada aquí porque la han montado arriba abajo. ¿Por qué en Andalucía el SAC, el sindicato de Grecia? No, ¿por qué tienen cuatro pueblos que no hay Dios que los fastidue? Que es el Corlin, Montellano, Portollano y Bija Martín. ¿Por qué? No sé. Porque lo dan como el ejemplo. Y llevan así de 35 años, nada más. Ahora esto como no hay, con esa constitución, constitución como lo llaman, que no se empaquetaron, no hay Dios que lo cante. Bueno, pregunta. ¿Pregunta era alguna? En la exposición, compañero. Hola, buenas tardes. Bueno, yo te quería preguntar. ¿Eres diputada de Izquierda Unida todavía? O ya no. Sí, de los cuatro que quedaron. Cinco. Cinco. Ahora, te voy a dar la pregunta. Yo, por lo menos, en mi condición desde aquí fuera lo vi, a mí me pareció un desacierto apoyar al PSOE para que luego ya ve que pago le ha dado a Izquierda Unida. Estoy atado en pies y manos porque Izquierda Unida me condiciona mi manera de gobernar. Solo es eso. Yo creo que eso fue, según mi punto de vista. Tú, dime tu opinión. Bueno, pues, a la reflexión que planteaba el compañero, si me permite, si me permite, qué duda cabe que han ocurrido cosas que han roto el prestigio, la identidad colectiva de la lucha obrera. ¿Qué duda hay? Ahora bien, necesitaremos construir o reconstruir un instrumento que defienda la clase obrera. Esto parece fuera de duda. Y, bueno, pues, también esa es una parte del frente de lucha que tenemos, ¿no? Porque la precariedad laboral y la situación que ahora mismo vivimos necesitamos defensa y autodefensa del pueblo trabajador y de la lucha trabajadora. Y, en cuanto al otro compañero, bueno, aquí como para gustos los colores, ¿no? Pero sí es cierto que Izquierda Unida de Andalucía sometió a referéndum de su militancia el programa electoral, el programa de gobierno, las 150 medidas y 28 leyes que, ¿no?, acordamos, y sometió a referéndum si formábamos parte o no del gobierno. Y la inmensa mayoría de la militancia aprobó, votó a favor de ese acuerdo y votó a favor de formar parte del gobierno. Y, bueno, eso es así. Que nosotros no íbamos a cambiar la naturaleza del PSOE. El PSOE es lo que es y ya lo sabemos. Nosotros íbamos a tratar de ser útil para cambiar las cosas y para demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? Desde la izquierda, sin complejos, rompiendo la neutralidad, formando parte del pueblo, en fin, lo que viene siendo la política que nosotros defendemos. Y, bueno, pues, eso tampoco te asegura, ¿no?, que tengas un éxito electoral. O sí, ¿no? En este caso, bueno, pues tenemos cinco diputados en una situación muy compleja. Yo sí os diría, sin falsa modestia, que las leyes que aprobó Izquierda Unida durante sus dos años y ocho meses de gobierno y las medidas que impulsamos no han sido superadas por ningún otro gobierno, vamos, ni siquiera, desde el punto de vista de cambiar de las radicalidades de la izquierda y desde la radicalidad de un gobierno que decía, hasta aquí hemos llegado, ¿no?, porque Izquierda Unida forma parte de él. Y, bueno, fue la decisión de la militancia. Luego, ¿no?, a posteriori, pues, hay multitud de valoraciones, ¿no? Pues, compañeros, compañeras, televidentes y oyentes de Radio Vallecas, hace que hemos llegado hoy, vamos a dar las gracias a vosotros, porque gracias a vosotros, esta y vosotras, esta es una semana exitosa. Y a Elena Cortés ha sido un lujo de entre nosotros, una gran alegría. Creo que nuestro presidente Vicente, ¿lo doy yo?, es un presente que te da el humilde, como somos nosotros, del Ateneo de Vallecas. Muchas gracias, señora. Gracias.